Hola, soy Carlos Borques, profesor y director de la Escuela de Cocina CookStorming. El día de hoy vamos a hablar acerca de la omelette. Es una elaboración clásica de la cocina francesa que se le dificulta muchísimo, por ejemplo, a los alumnos de la escuela. Entonces, ¿por qué? Es sencillamente un plato que, a pesar de su sencillez, encierra mucho del dominio de lo que sería del fuego y de la técnica. Entonces, a ver, cuando hablamos de una tortilla francesa o omelette, tortilla francesa como se conoce aquí en España, normalmente nos imaginamos un huevo, un huevo batido que se cuaja en una sartén y que se dobla únicamente a la mitad. Pero la elaboración francesa clásica tiene mucho más que eso. Es una técnica mucho más compleja que sencillamente poner un huevo batido en una sartén y plegarlo a la mitad. ¿Qué es? Es una tortilla que se cuaja de una forma controlada para que la parte exterior de esa tortilla esté bien cocida, pero la parte interior esté todavía un poco jugosa, que esté cremosa, digámoslo así. La temperatura que alcanza en el interior no llega a cuajar por completo el huevo y entonces sí lo hincha y hace que quede más espeso y cremoso. Entonces, es un punto al que lo comen normalmente los franceses que denominan babé o traducido literalmente sería algo así como babosa. No suena muy bien, pero sencillamente eso hace referencia a la cremosidad que debe tener la parte de adentro. También se elabora con una cierta forma. Es una forma muy parecida a un barquito. Esa forma, además de ser estética, lo que busca es también que la tortilla tenga un poco de volumen y que el corazón quede un poco más jugoso. Si hacemos una tortilla completamente plana, doblada a la mitad, es muy fácil que el corazón termine seco. Entonces, fundamental, esta elaboración tiene una exigencia técnica tal que en la antigüedad, estamos hablando de hace un tiempo atrás, se le pedía o se probaba a un cocinero haciendo esta elaboración. Ahí se medía un poco lo que era el dominio que tenía sobre el fuego y la habilidad que tenía como cocinero. Entonces, lo que vamos a hacer primero, lo que vamos a utilizar es una sartén antiadherente, que tenga su superficie antiadherente bien cuidada, que esté en perfecto estado. Vamos a utilizar una lengua en este caso, una pala que nos raye la sartén, pero que también nos permita romper y manipular bien el huevo. De ingredientes, huevo, aquí en este caso tenemos dos huevos de tamaño mediano, L, como llaman, y al que vamos a condimentar con una pizquita de pimienta blanca, y por cada huevo una pizquita de sal. La idea aquí es mezclarlo bien, batirlo, para que se mezcle muy bien la yema con la clara. Y además, si incorporamos un poco de aire, mejor. La idea es que, mientras tanto, vamos a ir calentando la sartén. Vale, vamos a ir que vaya cogiendo un poquito de temperatura. Vamos a ir calentando a fuego medio. Y vamos batiendo nuestro huevo. Aquí tiene que quedar bien mezclado y que además incorpore un poco de aire, ¿no? Es importante que quede bien mezcladito y que además incorpore un poquito de aire, ¿no? Ponemos esto de aquí. Vale. La idea es que, cuando pongamos la mano a esta distancia de la sartén, sintamos algo de calor, ¿vale? Que no sintamos un calor intenso ni tampoco sintamos frío. Entonces, sencillamente, cuando empecemos a sentir aquí algo de calor moderado, digamos, ¿vale? Ya tendríamos nuestra sartén al punto. Vamos a ir un poquito. Vale, si se ven, si se dan cuenta aquí, tenemos bastante aire en el huevo. Está bien mezclada la yema con la clara, que es una parte importantísima, ¿no? Aquí, un poquito más de temperatura. Y vamos a utilizar un poco de aceite de oliva. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Lo vamos a distribuir aquí bien por la sartén, ¿vale? Para que me impregne bien la sartén. Vamos a bajar un poquito la temperatura. Y a esa temperatura que ya la tenemos, vamos a volcar el huevo. Aquí, ¿la idea cuál es? La idea es empezar a romper el huevo de tal manera que vayamos mezclando lo que se va cuajando en el fondo de la sartén con lo que todavía está crudo. Entonces, aquí nos podemos ayudar tanto de la lengua como de movimientos de la sartén. Eso es, si tenemos en la superficie, en la parte de abajo, huevo que está cuajado, ¿vale? Y no lo movemos, la parte del huevo que está cruda no cubre esa superficie y se nos empiezan a hacer una especie de marcas que al final van a quedar en la superficie de la tortilla o del omelette. ¿Vale? Una vez tenemos cuajado aproximadamente un 70% del huevo que tenemos en la sartén, vamos a dejarlo quieto un ratito. Bajamos la temperatura para controlar un poco la cocción y que no se nos vaya a marcar y que no vaya a quedar, pues el omelette no debe tener nada de coloración en la parte de afuera. Tiene que estar cuajado, pero sin llegar a tener coloración. Una coloración indicaría un exceso de cocción del huevo, ¿no? Aquí vemos que está despegado completamente y cuando ya empieza a secarse un poco más la superficie, vemos que se va cuajando más huevo en la parte de abajo, vamos a empezar a darle los pliegues que son característicos de esta elaboración. Entonces, vamos a doblar con un movimiento rápido hacia nosotros. ¿Vale? Más o menos una tercera parte. Un poquito de temperatura. ¿Vale? Doblamos una tercera parte hacia nosotros y después vamos a doblar los laterales hacia adentro. ¿Vale? Aquí. Vamos un poquito hacia adentro. Ahí sostenemos para que vaya cuajándose el huevo y vaya cogiendo forma. Y aquí lo que vamos a hacer, una vez tenemos estas puntas, es doblar a la mitad partiendo de este eje. Entonces, vamos a doblar aquí, a la mitad. Dejamos que cuaje un poquito. Un poquito más el huevo. Retiramos un poquito hacia atrás. Y aquí lo llevamos hacia la esquina de la sartén. Aquí. Vamos a dejar que cuaje un poquito más. Esto es importante. En el fuego nos da un poquito más de maniobra. Cuando hablamos de fuego y de gas, porque podemos seguir calentando. Aquí si levantamos la sartén, la máquina empieza a pitar porque no reconoce nada y por seguridad, pues, se suele apagar. ¿Vale? Aquí levantamos y le vamos dando forma aquí del barquito que les comentaba anteriormente. ¿Vale? Aquí inclusive la puedo girar por completo aquí. A ver. Aquí un poquito. Ahí está. Vamos a retirar un poquito aquí. Así. Y le damos un poquito más de forma de barquito aquí. Dejamos que cuaje un poquito, que no pierda la temperatura. Pero tampoco que nos vaya a dorar. Ahí está. Nos llevamos otra vez aquí a la esquina. Y ya prácticamente apagamos el fuego. Y para que no tenga mucho más cocción, ya la podemos emplatar. Vamos a ponerla aquí. Dejamos caer aquí suave sobre el plato. Y la levantamos un poquito así, para que tenga un poquito más de volumen. Y aquí tendríamos nuestra omelette. Ahora partimos para ver el punto. La idea es que cuando partamos, ¿vale? Veamos que el punto por dentro está aún cremoso. ¿Vale? Esa sería la elaboración clásica y correcta, digamos, de un omelette. Nada. Espero que el vídeo les haya sido útil, que hayan aprendido. Y nada. Pues nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡No!